Hoy a los adivinos, creyendo que a mí estás todo a mi vestido Pero un día mía a Jesús, que por mis pecados murió en la cruz Mi ser no es eterno, no, por eso es que ahora también vivo yo ¿Qué es verdad? Sí, Dios es bueno Al lleno de amor y de mí se me condena Sí, Dios es bueno Yo puse la Biblia y yo cumplí la historia Yo quiero decir a tanta gente que Dios es bueno, paciente y tremendo La razón es su misericordia, lo que dice la Biblia y lo que dice la historia Pero yo no recorría, para mí yo será bueno para la vacía Hasta que un día no no, como si, por eso es que ahora no puedo decir Que es verdad, sí, Dios es bueno Es un trato importante que Dios es bueno Es verdad, sí, Dios es bueno Yo no verás que Dios es bueno Es verdad, sí, Dios es bueno Yo no sé si salgole, lo que dice la Biblia y yo creo no Es verdad, sí, Dios es bueno Yo no tengo Jej moon Y yo tengo yo Yo no tengoio Yo no sé si salgole, lo que dice la Biblia y yo creo Soy yo que te dicen que te puedo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!